Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 12 de mediodía. Los invitamos a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Mucha atención que la Fiscalía General de la Nación entregó el balance del informe entregado en la región en situación judicial. En minutos, espere todos los detalles. En evento denominado Noche Blanca, la Alcaldía Distrital realizó la presentación de la Agenda del Centenario. Una motocicleta terminó incinerada en una calle del barrio Buenos Aires. El hecho sucedió durante la madrugada de este viernes afuera de una vivienda. Mucha atención que en estos momentos 1.038 personas en Barranca Bermeja tienen COVID. Esto según informe de la Secretaría de Salud. En un nuevo comunicado de prensa, Ecopetrol rechaza lo que ellos aseguran que son actos violentos registrados en el municipio de Cantagallo. En un 67% avanza la obra de la construcción del Centro de Salud del Llanito. Y en los deportes, expectativa hay entre jugadores e hinchas de la Alianza Petrolera, que jugará este viernes en el estadio Daniel Villazapata. Y al cierre, conozca los momentos culturales más emotivos que se vivieron en el inicio del centenario. Con el patrocinio de Producto Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. En las noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Un accidente de tránsito se registró en la carrera 36, donde un ciclista fue arrollado por una motocicleta. En horas de la noche de este jueves 10 de febrero, acontecía un accidente de tránsito donde una motocicleta arrolló a un ciclista en la vía principal de la carrera 36. En el lugar llegaron ambulancias particulares de la ciudad para trasladar a las personas heridas que quedaron tendidas en el piso. Según el relato de uno de los ciudadanos, en el accidente, uno de los conductores al parecer se encontraba en estado de embriaguez. Este sujeto se negó al principio, ser trasladado a un centro asistencial. O sea, que venía un man todo borracho y se llevó a un señor de una cicla. ¿Cómo se encontraba el man que estaba tirado? ¿Lo veía grave? ¿Cómo estaba? No, pues borracho estaba normal. A mí mismo se sentó ahí en la camilla y otro sí estaba como grave. Tenía la cabeza ronta, como si le habían hecho un tiro en la cabeza. El señor que venía en la motocicleta no quería irse al ambulancio. No, venía todo borracho, estaba más borracho. Yo creo que se fue peleando con el man. El conductor de la bicicleta quedó herido a metros donde se encontraba su medio de transporte, siendo este trasladado a un centro de salud. Se espera que las autoridades viales entreguen un reporte de lo sucedido en la carrera 36, uno de los lugares donde se registra una alta cifra de accidentes de tránsito en Barranca Bermeja. Una motocicleta terminó incinerada en una calle del barrio Buenos Aires. El hecho sucedió durante la madrugada de este viernes a las afueras de una vivienda. El cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja atendió un incendio en el barrio Buenos Aires, donde una motocicleta de placas PHG-62D se encontraba parqueada a las afueras de una vivienda cuando se prendió en llamas. En el lugar, el cuerpo de bomberos utilizó una máquina contra incendios y dos bomberiles para apagar la conflagración. Se espera un reporte oficial de la institución para establecer las causas de este incendio. En un 67% avanza la obra en construcción del Centro de Salud El Llanito. La construcción del nuevo Centro de Salud del Corrimiento El Llanito avanza en un 67% y desde la alcaldía distrital y la comunidad en general están en la vigilancia de que se ejecute esta obra con calidad. Es una obra que inició hace cuatro meses. Actualmente tiene un avance del 67%, es un avance realmente considerable y la idea es que siga avanzando con un buen ritmo. Se ha concluido toda la estructura del Centro de Salud El Llanito. Se concluyeron las obras también del tanque enterrado, el cual suministra agua potable, al igual que el agua de contra incendio. Lo que tiene que ver con las estaciones hidrosanitarias, es decir, agua potable y aguas sanitarias, fueron concluidas ya a perfección. Se avanza rápidamente también con las instalaciones de la tubería eléctrica. En este momento concluyen también los avances en obra gris y se inician algunas instalaciones ya de pisos, al igual que se concluye parte de la obra de urbanismo para el puesto de salud. Las familias del Centro Poblado y otras veredas aledañas se beneficiarán con servicios de medicina general, odontología, farmacia, laboratorio clínico, citología, vacunación y nutrición. Es importante no solo para la cabecera del corregimiento del Llanito, sino para todas sus veredas, Pénjamo, Campo Gala, El Rodeo, La Arenosa, Tabla Roja. Todas las veredas del corregimiento como tal se van a ver beneficiadas. Por eso pedíamos a gritos de que se hiciera este centro de salud. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener medicina general, vamos a tener odontología, vacunación. No teníamos un puesto de salud las 24 horas y pues con este proyecto nuevo que está ejerciendo la alcaldía, vamos a contar con un puesto de salud para la comunidad. Actualmente se realizan los trabajos del tanque enterrado, estación hidrosanitarias, redes eléctricas, se construye la obra gris y se inicia con instalación de pisos, al igual que se termina parte de la obra de urbanismo del centro de salud. Gracias. La Fiscalía General de la Nación entregó el balance del informe judicial del año 2021 y de lo que va de corrido del año 2022. Nuestro periodista, Carlos Cuadrado, tiene todos los detalles. Adelante, Carlos. La Fiscalía General de la Nación, a través de su fiscal sesional, Matalena Medio, da a conocer el balance del informe entregado entre el año 2021 y 2022 sobre las amenazas contra líderes sociales en la región. Escuchemos lo que nos dijo este fiscal. Las amenazas que se tienen contra líderes sociales, defensores del medio ambiente y demás, se tiene conocimiento por parte de la Fiscalía que aperturó inmediatamente noticia criminal sobre un panfleto que viene rodando en toda la jurisdicción del Matalena Medio, donde hace unos señalamientos puntuales a un grupo de defensores de derechos humanos, a un grupo de ambientalistas que están en uso de sus derechos. En ese panfleto se abrió la noticia criminal de forma inmediata, se tuvo contacto con varios de ellos y se está trabajando con un grupo especial que se denomina CELI, de la Policía Nacional, y adicionalmente hay un fiscal destacado para ese tema y ese es temático. Estamos avanzando en la investigación, se está corroborando toda la información, se están haciendo los actos de investigación que nos corresponden por parte de Fiscalía General de la Nación, por la Policía Nacional y el CTI, y estamos atendiendo a este grupo de personas que presuntamente están siendo amenazados por grupos armados de la ley que operan en esta región del Matalena Medio como son Plan del Gol. Boca Payaso y otros actores delincuenciales que delinquen en Barranca Bermenja, él específicamente reitera el llamado a la comunidad a denunciar prontamente en estos casos. Boca Payaso efectivamente fue capturado por un homicidio, pero fue dejado en libertad por vencimiento de términos, al parecer, presuntamente, pero como no solo tenía una orden de captura porque no solo participó en un homicidio, sino participó en varios homicidios, pues fue nuevamente puesto a disposición de las autoridades, es decir, él no salió de la cárcel, fue capturado nuevamente o judicializado nuevamente por otro de los homicidios que tenía haciéndole fila, porque esta persona efectivamente cometió más de siete homicidios, al parecer, en esta jurisdicción del distrito de Barranca Bermenja. Esta persona está capturado, está tras las rejas, está judicializado y con medidas de aseguramiento pendientes por cumplir, es decir, esta persona no ha salido un solo día a la calle. La Fiscalía General de la Nación también dio el reporte de los feminicidios registrados en el Madalena Medio, específicamente el caso de María Angélica Polanco. Todo el mundo ya lo sabe y lo he repetido cada vez que me preguntan sobre esa investigación de María Angélica, el lastimoso deceso de esta mujer. Efectivamente, la orden de captura se encuentra vigente, estamos trabajando en el tema de ubicación. No ha sido fácil, hemos realizado una serie de allanamientos, no lo saben ustedes, se los digo el día de hoy, se han realizado una serie de allanamientos en zona rural donde hemos tenido información que posiblemente está el agresor, pero cuando llegamos, desafortunadamente, no lo hemos podido encontrar. Pero seguimos trabajando en su ubicación y no vamos a descansar hasta ponerlo a órdenes de la justicia. La carpeta como se tiene, efectivamente, la carpeta no se avisó de una negligencia como tal del ente investigador. Desafortunadamente, esta persona no se pudo judicializar en ese momento realmente y se está trabajando para eso. Se está trabajando para eso. Es más, la investigación no la tiene solo Sijín, sino también un grupo destacado de la Delegada para Seguridad Ciudadana en la ubicación y captura de esta persona. Yo creo que pronto tendremos resultados. Yo sé que el homicidio ya ocurrió hace tiempito, pero es una cuestión de feminicidio, es una cuestión de paciencia y de permanencia de nosotros investigativamente. Hoy la Fiscalía General de la Nación también dio a conocer de que hay un nuevo fiscal que se presentará en el Magdalena Medio. En ella estaremos presentando en las próximas emisiones este fiscal. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo para Enlace y Noticias. Gracias, Carlos, por su información. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para... ...de los eventos que se pretenderán, realizar en el marco de los 100 años del Puerto Petrolero. Bueno, hoy hemos presentado la agenda de lo que es el centenario. Ahí están nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas, porque van a ser parte de eso con el Campeonato Internacional de Porrismo en Barranca Bermeja. Más de 20 eventos deportivos nacionales e internacionales. Es el primer encuentro en la historia de jóvenes en Barranca Bermeja. Muchas obras que vamos a entregar este año. En ella anunció que este mes arrancará este itinerario con algunos foros en el mes de febrero para que la comunidad esté lista y preparada en estas actividades. La próxima semana ya los primeros foros. Tenemos foros sobre el inicio de la industria petrolera y tendremos la gran sorpresa, el mayor acuerdo en la historia de inversión pública entre la alcaldía y Ecopetrol. Lo vamos a anunciar el próximo viernes en compañía del presidente de la República, el presidente de Ecopetrol. Más de 270 mil millones de pesos en inversión para este año en Barranca Bermeja serán anunciados con obras históricas que marcarán un hito en nuestra ciudad. Uno de los anuncios más importantes para el centenario es la inversión pública en la construcción del Paseo del Río. Ya el local aprobó los recursos para el nuevo muelle porque ya empezamos la construcción de la casa matriz, porque estamos cambiando las redes de acueducto alcantarillado, porque ya tenemos en los próximos días la licitación para construir ese gran distrito malecón. Cosas están pasando grandes en Barranca Bermeja. Han sido dos años difíciles de la pandemia y todo lo que había alrededor, pero también son dos años donde nos hemos preparado, planeado, estructurado proyectos que nos tienen de más de 5, medio millón de pesos en inversiones en Barranca Bermeja. La Noche Blanca estuvo acompañada por varios personajes que ayudaron al crecimiento de Barranca Bermeja y se hizo el reconocimiento a quienes aportaron a la historia de ella. Precisamente los secretarios entregaron detalles de los eventos a realizarse en el marco de los 100 años. La Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, la Secretaría de Educación, la Dirección de Inderva y consejeros de la Juventud hablaron sobre los eventos que se realizarán en el marco de los 100 años. Vendremos más de 6 eventos internacionales y estamos preparando la ciudad para el turismo, pero además una agenda que cruza muchas festividades institucionales y por supuesto un cierre de remate en el que además de tradiciones y todo eso que nos evoca la barranqueñidad, vamos a tener muchas oportunidades para vivir y ser felices, algo que la pandemia no nos pudo quitar. Se van a hacer más de 150 actos más de la declaratoria del 3º de desarrollo naranja, libres de impuestos con beneficios para nuestros emprendedores, con un bot coordinado a la casa, establecer la zona de expansión, y el medio ambiente, entre otras acciones. La gente es legal y desarrolló varios donos. Muy emocionado la oportunidad de que a Inderva lo tengan en cuenta para esta clase de eventos. La verdad es que Barrancarmeja reúne todas las condiciones para que el deporte siga creciendo. No solamente en traer eventos, sino la oportunidad de que hagamos que crezcan los barranqueños, los niños de los barranqueños, los jóvenes de Barrancarmeja en deportes. El reconocimiento también se hizo para algunos empresarios que ayudaron a que Barranco Bermeja estuviera posicionada como distrito cultural. A continuación, conozca las opiniones de aquellos historiadores y personalidades que ayudaron a desarrollar a Barranca Bermeja. Es una fecha de suprema importancia para Barranca Bermeja y para todos los barranqueños y barranqueñas, en la cual podemos observar cómo ha ido progresando paulatinamente nuestra ciudad y podemos decir ampliamente que hoy en día somos una ciudad de carácter nacional e internacional. La historia cultural de un territorio que se ha fraguado en las voces, en los versos de las mujeres y hombres que han construido este lugar. Cien años de poblamiento, cien años de música, cien años de carnavales, de trabajo, que han construido una ciudad próspera y con una gran serie de identidades que conviven para construir este territorio. El compañero Víctor Sneijder Asprilla, presidente nacional de los Metalmecánicos Unidos de Colombia, invitado a todo el gremio de la construcción y de la industria del petróleo a una reunión el día de hoy, 11 de febrero a las 6 y media de la tarde, en la cancha Cotraeco para conversatorios sobre la problemática a nivel nacional. Nosotros seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región, si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones, los invitamos a ingresar a nuestra página de internet, www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa, ya volvemos. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome, siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.enlacetelevisión.com. www.crom.com.co Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo y en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti que quieres más Enlace Televisión De regreso a clase con su Cacharría La Pinta Ofertas y promociones en útiles escolares Descuentos del 5 al 15% Cacharría La Pinta Precios espectaculares al por mayor y de tal Diagonal al Parque Las Palomas Cacharría La Pinta De la mano con los estudiantes El pacto histórico invita a todos los barranqueños A todos los habitantes del Magdalena Medio Este 12 de febrero En el Cristo Petrolero a las 5 de la tarde Que asistamos masivamente toda Barranca Bermeja Encontrarnos con Gustavo Petro Próximo presidente de nuestro país Saludo a Barranca Bermeja Vamos hacia la victoria Me llamo Gustavo Petro Y quiero ser Su presidente Te esperamos en la tienda de hogar Como el Trazamba Barranca Bermeja Productos nacionales e importados De las mejores marcas Para tu hogar y para tu negocio Tenemos lo mejor en refrigeración comercial Financiación hasta 36 meses En convenio con la ESA Por libranza o por crédito personal Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad Para garantizar tu bienestar Si vas a anunciar Algo que quieres vender Algo que quieres comprar Buscas empleo Perdiste tus documentos Hazlo en el lugar que te da los mejores resultados Clasificados en enlace televisión Para que encuentres todo lo que buscas No te pierdas Cuando el río suena Una serie documental Que explora el contexto histórico y cultural Del Magdalena Medio Desde las voces de sus habitantes Nuestros territorios Nuestras raíces Y nuestra cultura Cuando el río suena En febrero Solo por Enlace Televisión Enlace Televisión As 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 Gracias por ver el video. Continuamos con más información. Ecopetrol rechaza hostilidad y agresiones físicas y verbales por protestas en Cantagallo. Desde hace 25 días, el municipio de Cantagallo, en donde nos encontramos, y el municipio de Puerto Huiches, están siendo afectados por una normalidad laboral que ha generado grandes daños e impactos a la economía de la región, a la dinámica operativa y al desarrollo de proyectos importantes como los que vienen en curso por parte de Ecopetrol. Reiteramos y hacemos un llamado muy importante a las comunidades, a esos representantes de los que están haciendo una protesta que está generando sin duda un impacto no positivo para la región. Entendemos, siempre vamos a estar muy dispuestos al diálogo, pero también agradecemos el restablecimiento de las condiciones operativas para poder abrir y habilitar todos los espacios que se han dado. Rechazamos de una manera tajante, no agresión, no violencia. Creemos que el diálogo en respeto, en comunidad y sobre todo en escucha se vuelve la parte fundamental de resolución de cualquier diferencia. Ayer, representantes del equipo de liderazgo de la vicepresidencia y de la gerencia fueron objeto de agresión. Las mujeres y cualquier trabajador de Ecopetrol requieren el respeto y en Ecopetrol es fundamental para todos eso. Agradecemos la integridad no solamente de los trabajadores de Ecopetrol, sino de cualquier representante de una empresa o de la misma comunidad. En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este jueves 10 de febrero se reportaron el fallecimiento de tres personas, un hombre de 95 años y dos mujeres de 76 y 89 años de edad a causa del COVID-19. Se notificaron 40 casos positivos en 23 mujeres y 17 hombres. En los centros de salud se notificaron 76, en unidades de cuidados intensivos 22 y en casa 940 personas aliviándose. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas y asistir a la jornada de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. Personera de Barranca Bermeja dialogó con líderes presuntamente amenazados en el distrito para la ruta de protección por el panfleto circulado en la última semana. La personera distrital Gina Marcela Romo habla una semana después sobre la situación de los presuntos amenazados por un panfleto de las AUC. Ella se refirió que solo hay tres personas con el esquema de seguridad. El panfleto presuntamente de las autodefensas galitanistas de Colombia que amenaza, pone en riesgo la tranquilidad y la vida de 25 líderes sociales y políticos de Barranca Bermeja, pues se ha generado todo un despliegue interinstitucional. En ese despliegue y en ese plan de acción interinstitucional la personería pues ha cumplido una labor de acompañamiento primero y segundo pues en la toma de declaraciones para que estas personas sean reconocidas. De allí el llamado es a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y puedan tomar decisiones drásticas. El día de ayer culminamos el procedimiento colectivo de toma de denuncias, de recepción de denuncias y ante la UNP la activación de ruta para protección. De estas 25 personas pues tenemos tres personas que ya cuentan con un esquema de seguridad activo, una persona que está digamos que en trámite en el estudio de esta valoración de riesgo. También habló sobre las garantías en tiempos electorales con la MOE y otras entidades. En el último comité de seguimiento electoral que se realizó esta semana tuvimos una importante participación de la MOE donde nos ha indicado que Barranca Bermeja pues tiene una categoría de alto riesgo para el ejercicio como tal de la política en Colombia. Esto pues obviamente llama muchísimo la atención, genera una alerta y como personería pues nos indica que debemos asumir un riesgo bastante, un compromiso, perdón, bastante importante en cuanto al acompañamiento y control que debemos realizar en esta contienda electoral. La personería seguirá en constante seguimiento a estos casos en tiempos electorales para brindar garantías a los amenazados. El compañero Víctor Sneijder Asprilla, presidente nacional de los metalmecánicos Unidos de Colombia, invita a todo el gremio de la construcción y de la industria del petróleo a una reunión el día de hoy 11 de febrero a las 6 y media de la tarde en la cancha CotraEco para conversatorios sobre la problemática a nivel nacional. Vamos a una breve pausa, ya regresamos. El Pacto Histórico ¡Su Presidente! ¡Su Presidente! Kit Escolar Cafaba Desde el 14 al 20 de febrero Cafaba entregará este beneficio para los afiliados de las categorías A y B con escolaridad de 1 a 11 grado. Reclámano en el Coliseo Luis Francisco Castellano desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde en jornada continua. En el corregimiento del centro en la agencia de empleo, vereda Pueblo Regado de 7 de la mañana a 11 y 30 y de 1 a 4 de la tarde. Consulta si eres beneficio en la página web www.cafaba.com.co En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Heladería de la Barra Cream, tu helado de calidad Cosby. Ubicado en la calle 47 de con carrera 25 esquina, continúa el restaurante La Barra Pup. Disfruta de nuestros sabores tradicionales, especiales y super premium. Malteadas, waffles, salpicón, copas ácidas, copas de licor, copas infantiles. Comunícate al 311-490-2800. Encuéntranos en Rappi y iFood. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primario y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. En Financiera con Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan somos más que una cooperativa, somos una familia. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Gracias por continuar con nosotros. Expectativa hay entre jugadores e hinchas de la Alianza Petrolera que jugarán este viernes en la ciudad de Medellín. Bueno, sí, se viene un partido emocionante, un partido importante para nosotros para seguir pensando lo que venimos haciendo, mostrando este gran inicio de semestre. Como sabemos, Atletico Nacional, en su casa se hace un equipo fuerte, pero bueno, llevamos todas las herramientas. Sabemos la calidad y las cualidades de cada uno de sus jugadores. Pero bueno, esa es una alianza que viene haciendo las cosas bien, que vamos con la mejor disposición. Bueno, contento por la oportunidad que se me da. Sí, venía de un año difícil donde tuve también el tema de la lesión y bueno, volver a jugar es importante. Me llena de confianza y de tranquilidad. Todos sabemos lo que significa Nacional. Un rival fuerte, un rival que juega bien a la pelota, pero bueno, como ellos saben, también venimos haciendo las cosas bien. Nosotros vamos a salir a proponer nuestro juego y bueno, creo que el profe ha montado su plan de trabajo, así que llevarlo a cabalidad. Venimos haciendo un trabajo en equipo importante, un trabajo donde cada uno sabe sus funciones, donde cada uno sabe lo que ya tiene que hacer dentro del campo y bueno, lo estamos desarrollando. Seguir haciendo lo mismo, obviamente siempre hay cosas por corregir, pero ese es el camino. Yo creo que en casa nos estamos haciendo fuertes y bueno, ahorita nos toca jugar de visitantes. Sabemos que tenemos que tener la sabiduría y el carácter para ir a jugar también de la misma manera. Inderva invita a los clubes de la ciudad a una reunión para cuadrar la agenda deportiva del año 2022. Sí, efectivamente, el instituto está haciendo invitación para los clubes deportivos de fútbol, para que se acerquen a las instalaciones del instituto y puedan conocer dos cosas muy importantes. Una, el plan de desarrollo deportivo que tiene el Inderva para ayudarles a ellos en su actividad misional y el director general del Inderva desea conocer las inquietudes, las sugerencias, las recuerdas en los torneos que organiza la de fútbol. Tanto aquellas que tienen su documentación en regla como alguna que desee actualizar, que desee renovar, que desee tener todos sus documentos en regla y sobre todo que esto le permita acceder a cualquier apoyo que la institución del Estado pueda ofrecerle. Y en otros hechos informativos, conozcan los momentos culturales más emotivos que se vivieron en el inicio del centenario. Corre el río, la alegría llega hasta el corazón de nuestra tierra y si el sol se asoma, resplandece el lecho canta, baila y goza, mandando del cielo En el corazón, tu vida, en el corazón, tu goza, en el corazón, tu sientes sabor barranqueño, en el corazón, tu cantas, en el corazón, tu bailas, en el corazón, tu gozas, tu gozas, porque estás mi tierra. Saludos secretos sobre la calentura, un guarabo frío para subir la sabrosura, vente para dar, todos te invitamos, y con el bandero preserremos que nos vamos. Y hasta aquí toda nuestra información, a ustedes gracias por acompañarnos, los invitamos para que nos acompañen a las 6 de la tarde con más de lo que usted quiere ver. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace a Televisión Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo Teléfono 622-8095 Se vende almacén ferretero bien acreditado ubicado en la calle 49, número 12100, Parque Uribe Informes al teléfono 310-234-4084 Se vende apartamento en el condominio San Silvestre, costa de sala comedor, balcón, cocina integral, patio de ropas, dos habitaciones y dos baños. El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales Gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje Interesados comunicarse al 310-386-6051 Asesoría de tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito Informes al 312-432-2145 611-6793 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace a Televisión Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo Teléfono 622-8095 ¡Gracias!